Me parece un programa excelente, más que todo personalmente tomé el programa porque consideraba que tenía ciertas falencias en el tema de la comunicación. De hecho manejo un grupo de personas y siempre tenía delegado el tema de las charlas y de hablar con el equipo. De hecho tomar esto aquí, hablar ahorita sin ningún problema es un avance que yo no lo hubiera realizado antes. Y sin ningún problema, lo hubiera dicho sabe que yo no. Bueno, él me parece que tiene una capacidad fabulosa de manejar los equipos, tiene una facilidad de palabras, tiene conocimientos bastante amplios y básicamente veo que domina el tema. Y eso es súper importante porque yo he estado en otros eventos donde la persona puede ser un poco monótona. Hemos estado aquí creo que más de 10 horas, 11 horas más o menos y la verdad es que no se ha sentido.